Bienvenidos al canal de tus telenovelas y series favoritas, espero hayan tenido un excelente inicio de semana, hoy les contaremos la sinopsis de Servir y Proteger, la serie más exitosa de RTV que podrás disfrutar diariamente en tu horario estelar. Este es un melodrama policíaco donde las protagonistas mujeres tienen que lidiar con muchos problemas de la vida misma y donde vivirán casos que las harán descubrir el lado más humano de las personas. Al ver todos los días hombres y mujeres inmigrantes, inseguridad en las calles, violencia en el hogar y sobre todo discriminación. Uno de los personajes centrales es Claudia Millares, que sin duda alguna con sus años de experiencia se ha ganado respeto, admiración y obediencia de todos en la comisaría. Claudia está casada con Antonio y tiene una hija llamada Olga, a quien adoptaron cuando tenía dos años, ahora es una chica rebelde. Andrea de Río interpreta el papel de Alicia, una joven inspectora recién llegada de la academia de policía, que recibe las instrucciones de Claudia en todo momento, que con el tiempo se enamora de Robert, su compañero de trabajo, quien se ha convertido en uno de los mejores policías que tiene esa comisaría. El comisario Emilio Fremont, más que un policía por vocación es un político y su fuerte es ofrecer resultados con brillantes estadísticas y discursos extraordinarios, con el único objetivo de escalar y llegar a ser un político exitoso, con las influencias que tiene su suegro. A diferencia de Emilio, Elías Guevara es un viejo policía que nunca quiso ser jefe de despacho para ser el mejor, ya que cree que el trabajo de policía es en las calles, donde están los verdaderos problemas. Dentro de esta serie contamos con muchos personajes muy resaltantes, como es Lola Ramos, una policía que destaca por su belleza y también por su pasión por el deporte. Espe Beltrán, que también es una policía soltera, muy divertida y extrovertida. Marcelino Caña, es el presidente de un prestigioso bufete de abogados. Y Máximo Fernández, que es dueño de un gimnasio y padre de Paty. Todo esto y más lo podrás encontrar a través de nuestra web percapitulodehoy.com. Además, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, y suscribirte a nuestro canal para poder compartirte más videos de capítulos y sinóxido de telenovelas que ya son tus favoritas.